Buenas tardes, somos el equipo Outliers y vamos a presentar nuestro trabajo sobre la predicción del precio del Bitcoin mediante análisis de sentimiento en Twitter. El propósito de nuestro trabajo básicamente es analizar el impacto que tiene la volatilidad de las criptomonedas en los comentarios de las redes sociales. En particular nosotros hemos decidido centrarnos en una de las criptomonedas más conocidas que es el Bitcoin. En un principio teníamos pensado hacerlo con más criptomonedas e incluso hemos descargado datasets de ellas como el Dotcoin o Ethereum, pero finalmente por falta de recursos hemos decidido centrarnos únicamente en el Bitcoin y de red social hemos elegido Twitter, que es una de las redes sociales más conocidas y con más comentarios acerca de las criptomonedas. En términos simples buscamos analizar y predecir las fluctuaciones del precio del Bitcoin midiendo los cambios en el sentimiento que hay en Twitter con respecto a esta criptomoneda. Lo primero que hacemos es utilizar un modelo verificado para etiquetar los tweets de nuestro dataset histórico y a partir de esto creamos nuestro propio modelo de sentimiento para después obtener con nuestros tweets la etiqueta que vamos a utilizar que es la de sentimiento. Vale, gracias Jesús. Para el análisis previo vamos a utilizar un dataset que hemos obtenido en Kaggle, ¿vale? Y como podéis observar en la diapositiva no hay un campo de sentimiento y para hallar el sentimiento utilizaremos el campo text y emplearemos el modelo BADER que es un modelo de análisis de sentimiento de texto muy utilizado en redes sociales. Diseñaremos un pipeline preprocesado utilizando diferentes técnicas de NLP como por ejemplo el eliminado de caracteres extraños, conversión de texto a minúsculas, stop words, entre otros. Realizaremos una primera aproximación, pues ejecutaremos una nube de palabras y en esa nube de palabras vimos que había que modificar nuestro pipeline e incluir en nuestro listado de stop words algunos términos que salían muy frecuentes pero que no aportaban información de sentimiento como por ejemplo pues palabras como Bitcoin, HTTPS, BTC, etcétera. Vale, también nos dimos cuenta que en los tweets había que traducir los emojis y ¿por qué? Pues porque podían aportar sentimiento, información de sentimiento, perdón, y para ello utilizaremos la librería de Demoji. Una vez hechas estas modificaciones pudimos generar nuestra nueve palabras y dejar el dataset listo para análisis del sentimiento. Volviendo al análisis de sentimiento hemos utilizado BADER como hemos mencionado y se ha generado una columna con las etiquetas de positivo, neutro y neutro. Que podéis ver más en detalle en el documento del proyecto. Y como resultado vemos que nuestro dataset está bastante desbalanceado, si lo veis en la parte superior derecha de la diapositiva, con un 56% de sentimiento positivo, un 28% neutro y solo un 15% de negativo. A continuación nos explicará nuestra compañera Adela parte de la arquitectura. Yo voy a explicarles la arquitectura que realizamos en BADS. Primeramente comenzamos con el dataset que ha comentado mi compañera Paula. Ha dicho dataset que obtuvimos mediante Kaggle, le realizamos el preprocesamiento comentado anteriormente, y guardamos todo en Cloud Storage, dividiendo el dataset en un 75% para Train y un 25% para Test, sacando a su vez del de Train un 10% que fue guardado para evaluación. Una vez ya guardado todo en el Cloud Storage, entrenamos nuestro modelo en el Cloud Machine. Ese modelo era para el cálculo del sentimiento. Y una vez ya entrenado el modelo y guardadas las predicciones, también a su vez chequeamos el modelo con un Dataflow, utilizando para esto el dataset de Test. Una vez ya teníamos el modelo entrenado, pasamos a predecir con el Dataflow el cálculo del sentimiento global ya con todo el dataset. Cuando estuvimos realizando esto, nos dimos cuenta de que teníamos el problema de que había un gap en varias horas. Por lo tanto, obtuvimos un nuevo dataset. Este dataset ampliado viene de una API a través de la cual descargábamos un histórico de todos los tweets que venían en el último año, si no recuerdo mal, mencionaban la palabra Bitcoin. A este dataset le realizamos el preprocesamiento igual que el anterior comentado anteriormente, y con ambos datasets ya metidos en el Dataflow, realizamos las predicciones para el cálculo del sentimiento global. Una vez ya realizadas estas predicciones y guardado un dataset con la predicción del sentimiento global, utilizando también otro dataset del precio de las criptomonedas, que sería la tercera rama que salía por la izquierda, obtenido también por una API, pudimos entrenar finalmente un modelo ya seleccionado para predecir el precio de criptomonedas. Una vez entrenado el modelo, ya podíamos tener nuestro modelo guardado en el Cloud Storage con las predicciones para poder crear la arquitectura en streaming que va a comentar mi compañera Lorena. Bueno, yo voy a comentar brevemente la arquitectura en streaming, cuyo objetivo es obtener a tiempo real las predicciones del precio del Bitcoin. Tal y como se ha comentado anteriormente, para la estimación del precio vamos a utilizar el sentimiento de Twitter. Por ello, en primer lugar, tenemos que hacer la descarga en streaming de todos los tweets que contengan la palabra Bitcoin. Debido a los límites que existen con la API oficial de Twitter, solo podemos hacer una descarga de 2 millones de tweets al mes. Por eso, decidimos realizar un reparto a lo largo del tiempo de esos 2 millones de tweets. Esto se lleva a cabo mediante una Cloud Function que se ejecuta cada 5 minutos y descarga a tiempo real un número máximo de tweets. Con este procedimiento, no vamos a tener la totalidad de los tweets, sino que vamos a tener una muestra aleatoria. Estos tweets los recogemos en un suscriptor y mediante un job en Dataflow en streaming, se aplicará el modelo de sentimiento que hemos obtenido en la parte batch y que lo tendremos desplegado en un servidor mediante un microservicio utilizando Inference Service. Los resultados serán recogidos en otro suscriptor y en este ya no solamente tendremos la información de Twitter, sino que además tendremos un score y un label. Mediante otro job de Dataflow en streaming, toda esa información que va llegando al topic la guardaremos en una tabla de BigQuery. Además, cada hora tenemos programada una consulta en BigQuery que generará la métrica de sentimiento global para esa hora a partir de los tweets de la hora previa y guardaremos los resultados en otra tabla de BigQuery. Paralelamente, tenemos otra Cloud Function que cada hora descarga los precios de cierre de la criptomoneda y los resultados también se guardan en BigQuery. Entonces, con toda esta información ya podemos obtener la predicción del precio del Bitcoin y para ello otra Cloud Function que también se ejecuta una vez a la hora leerá los datos a pasado y generará las predicciones. Generará una predicción a corto plazo, a una hora vista y una predicción a un poquito más largo plazo, a 24 horas vista. Estas predicciones también se guardarán en BigQuery y, por último, los resultados los mostraremos en un dashboard mediante tablo. El modelo 1 está relacionado con el análisis del sentimiento, el cual nos ayudará a predecir el comportamiento de los datos utilizados para la parte binaria, es decir, tanto positivo como negativo. Y luego el modelo 2 nos ayudará a predecir el precio del Bitcoin, tanto de una hora como de 24 horas. Yendo al modelo 1, podemos ver en estos 6 modelos los resultados que nos han salido y lo primero que podemos apreciar es que los resultados son bastante buenos por encima del 90%. En concreto nos hemos quedado con la GRV de final, el Fully Connect, ya que era el mejor resultado nos daba. De hecho, podemos ver los resultados a la derecha, perdón, la descripción a la derecha, en el cual tiene una capa de embedding, un dropout para evitar el overfitting, una capa densa de 50 eroneras y la capa de salida. Todo ha sido utilizado con un EPO de 5. Yendo al modelo 2, como podéis apreciar en la tabla, en la parte de una hora, todos los modelos son LSTM y es porque después de hacer un poco de research, hemos visto que para series temporales funcionaban de forma muy efectiva las LSTM. Por tanto, nos hemos enfocado en estos modelos y en concreto la que menos error nos ha dado ha sido la LSTM con convoluciones y loopback de 2.40. Y veis los resultados, perdón, la descripción a la derecha del modelo más óptimo. Igualmente, yendo a las 24 horas, el modelo que nos ha dado menos error ha sido el modelo de GRU con convoluciones y loopback de 620, el cual también podéis ver a la derecha las características y abajo, por daros un poquito una pincelada de la visualización, la gráfica de la predicción como tal y, como podéis apreciar, encaja bastante con la actual técnica y el test. Quisimos programar los resultados del proyecto en un panel en tablo. Creamos la visualización de las series temporales para la predicción de 24 horas para el día en curso y el valor real del Bitcoin, así como el sentimiento para poder comparar la relación entre estas tres series. También incluimos en el panel los indicadores que intervienen en los modelos, como son los usuarios, los followers, los tweets y la predicción para la hora anterior, para la última hora. Hemos incluido un gráfico en el que podemos ver los usuarios que más followers tienen por el tamaño de la burbuja y aquellos usuarios que más tuitean por el color de la burbuja. Y también tenemos los tweets que más impacto ha tenido en función de los followers.